En videos anteriores hemos comentado y leído algunos estudios presentados por la filósofa inglesa Anna Beeson en un libro presentado también por la sociedad teosófica llamado Cristianismo Esotérico donde ella prueba con todo el lujo de detalles que en todas las religiones, incluido el cristianismo se encuentran dos enseñanzas, una para el pueblo general que es la exotérica y otra para los iniciados y solo unos pocos que se considera que ya están listos para conocer los misterios menores aquí en adelante vamos a seguir rigiéndonos por el mismo libro de esta señora que como ya hemos dicho fue directora de la sociedad teosófica durante muchísimos años y publicó muchísimos libros pero volviendo a nuestro objetivo veamos lo que ella dice acerca de otras enseñanzas esotéricas que tiene el cristianismo dice lo siguiente con relación al Cristo histórico dice en el primer capítulo de este libro hablamos ya de la identidad de todas las religiones del mundo y vimos que el estudio de esa identidad por lo que se refiere a creencias, simbolismo, ritos, ceremonias, historias y fiestas conmemorativas ha producido una escuela moderna que asigna a todo ello su origen común que sería la ignorancia humana y la explicación primitiva de los fenómenos naturales de esta identidad se han sacado armas para herir de muerte a cada religión en particular y los ataques más rudos contra el cristianismo y contra la existencia histórica de su fundidor han partido de ese campo así es que para hacer el estudio de la vida de Cristo y de los ritos del cristianismo de sus sacramentos y de sus doctrinas resultaría fatal la ignorancia de los hechos tal cual se presentan ordenados por los autores de la mitología comparada bien comprendidos pueden ser de provecho más que dañosos hemos visto que los apóstoles y sus sucesores interpretaban el antiguo testamento con la mayor libertad atribuyéndole un sentido alegórico, místico y simbólico mucho más importante que el histórico aunque no negasen este de modo alguno y no hacían escrípulos de enseñar al creyente instruido en algunas de sus narraciones históricas pero al parecer que eran en realidad puramente alegóricos en ningún otro caso quizá es más necesario hacerse de esta inteligencia que cuando se trata del estudio de la historia de Jesús llamado el Cristo pues si no desenredamos los embarañados hilos y no vemos donde han sido tomados los símbolos como sucesos y las alegorías como historias perderíamos la mayor parte de la instrucción encerrada en el relato y mucho de su rarísima belleza nunca insistiremos lo y bastante en afirmar que el cristianismo tiene que ganar y nada que perder añadiendo a la fe de la virtud el conocimiento conforme lo ordenaron los apóstoles temen los hombres que el cristianismo se debilete si se la mira a la luz de la razón y consideran peligroso entre comillas el admitir que los sucesos que se han considerado históricos tiene el alcance más profundo de un significado místico o mítico pero es al contrario pues se fortalece y el que así lo estudia ve con alegría que la perla de gran valor brilla con más luz más clara y escura cuando se la despoja de la cuya ignorancia saltan a la vista sus múltiples matices hay al presente dos escuelas dice la señora Visan diametralmente opuestas que sostienen una contienda acerca de la historia del gran maestro hebreo según Luna los relatos de Sevilla solo contienen mitos y leyendas creados para explicar fenómenos naturales un resto de un método pintor es una enseñanza de ciertos hechos de la naturaleza encaminado a imprimir en las mentes incultas determinadas clasificaciones de acontecimientos naturales importantes en sí mismo y que se prestaban a la educación moral así que forman los que así opinan una escuela bien definida en la que figura nombres de gran eduridición y elevado entendimiento en de alrededor de los cuales se amontona una turba menos instruida que se pronuncia con cruda vehemencia aportando las teorías más destructoras a esta escuela se opone la de los cristianos ortodoxos que sostienen que la vida entera de Jesús es histórica sin mezcla de leyendas ni de mitos así que se trata de la historia de un hombre que nació hace 19 siglos 20 siglos en Palestina y que pasó por todas sus vicisitudes y acontecimientos expresados en los evangelios sin que la narración tenga otro significado que el de una vida divina y humana están pues las dos escuelas por completo antagonismo asegurando la una que todo es leyenda y declarando la otra que todo es historia pero median entre ellas pensadores de muchos y diversos matices en general son llamados librepensadores los cuales consideran la narración de aquella vida legendaria en parte y en parte histórica pero no ofrecen método alguno definido y racional de interpretación ni alguna explicación adecuada del complicado conjunto y agrega la señora Avisan y así mismo encontramos dentro de la comunión cristiana un no menos considerable y siempre creciente de fieles y devotos creyentes cuya inteligencia es refinada su fe es ardiente sus aspiraciones sinceramente religiosas y que ven en la relación de los evangelios algo más que la historia de un solo y particular hombre divino al defender su posición lo que se refiere a las escrituras recibidas declaran que la historia de Cristo tiene un sentido más profundo y trascendental que el que aparece en la superficie y aún sosteniendo el carácter histórico de Jesús afirman que el Cristo es más que el hombre Jesús y tiene un significado místico en su apoyo mencionan frases tales como la de San Pablo cuando dice hijitos míos que vuelvo otra vez a estar de parte de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros y es notorio en verdad que en este pasaje no pudo referirse San Pablo a un Jesús histórico sino a cierta fluorescencia del alma humana que para él constituye la formación de Cristo en ella este mismo maestro declara también que aunque había conocido a Cristo según la carne en la del arte no volvería a conocerle más así con lo que sin duda daba a entender que si bien reconocía el Cristo de carne a Jesús había alcanzado sin embargo un punto de vista más alto desde el cual el Cristo histórico le aparecía en la penumbra este pues es el punto de vista tras el que andan muchos de estos nuestros tiempos suspensos frente a los hechos puestos en claro por la mitología comparada perplejos a la vista de las contradicciones contenidas en los evangelios confundidos al reconocer su incapacidad para resolver tales problemas mientras permanezcan ligados al mero superficial sentido de las sagradas escrituras desesperadamente proclamando que la letra mata que sobre el espíritu vivifica y entre tanto ponen todo de su empeño rastrear algún significado amplio y profundo en una narración tan antigua como las religiones del mundo y centro y vida de cada una de ellas conforme han ido apareciendo así que estos ascendereados pensadores demasiadamente indefinidos y desligados entre sí para que se pueda considerarlos formando una escuela tienen la mano a los que juzgan que todo es leyenda sugiriéndole la aceptación de una base histórica la otra tienen a sus compañeros cristianos avisando el peligro que corren y que aumentan por días de que se pierda por completo el sentido espiritual se continúan apegados a la mera significación literal indefinible ya frente a los conocimientos invasores de la edad en que vivimos hay peligro de que se pierda entre comillas la historia de cristo juntamente con la idea del cristo que ha sido una inspiradora y ha servido de ánimo así en oriente como en el occidente a millones de almas nobles sean cuáles fuesen los nombres con que el cristo se conozca y las formas en que se le adore si se corre el riesgo de que la perla de gran precio se escape de nuestras manos y quede el hombre por siempre mucho más pobre para desvanecer el peligro es necesario desenredar los diferentinos de la historia de cristo y colocarlos uno al lado del otro con la debida separación el hilo de la historia el hilo de la leyenda y el hilo del misticismo ustedes fueron fueron torcidos de una sola cuerda para confusión de los hombres pensadores más al desenredarlos nos encontramos con que la narración se hace más valiosa con el conocimiento que les añade mientras más clara sea la luz que se roje sobre ella tanto mayor será su belleza como pasa con todo lo que tiene la verdad por fundamento y dice la señora avisa así que estudiaremos el cristo histórico después el cristo mítico y en tercer lugar el cristo místico y veremos que al jesucristo las iglesias forman elementos sacados de todos ellos todos entran en la composición de la grandiosa y patética figura que domina los pensamientos y emociones de la cristiandad el hombre de las amarguras el salvador del mundo el amoroso ser del género humano y continúa la señora avisa el cristo histórico o jesús el sanador y el maestro el hilo a la narración histórica de la vida de jesús puede desenradiarse sin gran dificultad de los demás con que se haya entretejido para este estudio debemos utilizar las ayudas que pueden presentarnos esos sanales del pasado que son capaces de comprobar a las personas experimentales en su averiguación han hablado de los que se han extraído y publicado ciertos detalles relativos al maestro al maestro hebreo por ejemplo Elena Blavatsky y por otros peritos en la investigación oculta ahora bien esta palabra perito relacionado al ocultismo es a propósito para suscitar una recusación en el ánimo de muchos sin embargo solo indica una persona que por sus estudios especiales por su especial educación ha acumulado conocimientos especiales también y ha desarrollado facultades y poderes que le permiten emitir una opinión fundada en su propio conocimiento individual sobre el asunto que se trata así como calificamos a Usley el perito en biología al mayor Wrangler de perito en matemáticas y a ciertos autores de peritos en geología de igual modo podremos muy bien llamar perito en ocultismo al individuo que por haber primero dominado intelectualmente ciertas teorías fundamentales de la construcción del hombre y del universo y por haber después desarrollado en sí mismo ciertos poderes que están latentes de todos los hombres y que pueden desenvolverse por lo que dedican a estudios apropiados adquiere facultades que le ponen de manifiesto los procesos más oscuros de la naturaleza así como un hombre puede hacer con disposiciones para las matemáticas y ejercerlas año tras año puede aumentar enormemente su aptitud así mismo puede hacer un hombre con ciertas facultades que corresponden al alma las cuales le han dado desarrollar por medio de la educación y de la disciplina si después de desarrollarlas las amplía al estudio del mundo indivisible este individuo llega a ser perito en la ciencia oculta no puede dar voluntad esa revista a los anales que antes me he referido semejante revista haya tan fuera del alcance del hombre del hombre vulgar como lo está un libro escrito con los símbolos de las altas matemáticas respecto a los profanos en tales ciencias nada hay exclusivo en el conocimiento salvo en el que toda ciencia es exclusiva los que nacen con una facultad y la educan pueden dominar la ciencia que les sea apropiada al paso que los que viven una vida sin la aguda a los que procediéndola no la desarrollan tienen que contentarse con permanecer ignorantes estas son las reglas para obtener el conocimiento en todo lo mismo en el ocultismo que en cualquier otra ciencia y continúa la señora Vicen los anales ocultos en parte confirman la narración de los evangelios y en parte no así que nos muestran la vida de Jesús y de este modo nos facilitan el separarla de los mitos que son ella que con ella están entrelazados el niño cuyo nombre judío se ha transformado en el de Jesús nació en Palestina 105 años antes de la era cristiana siendo cónsules pulio rutilo rufo y imalcio máximo los padres del linaje distinguido aunque pobres lo educaron con el conocimiento de las escrituras hebreas más una ferviente devorción y su gravedad que no emparejada con sus años resolvieron a aquellos a dedicarle a la vida religiosa y ascética como poco después en su visita que hizo a Jerusalén mostrase su extraordinaria inteligencia y un afán de saber yendo en busca de los doctores del templo lo enviaron a adquirir la enseñanza de una comunidad de escenios que habitaba el desierto meridional de Judea a la edad de 19 años entró en el monasterio escenio situado en las proximidades del monte de ahí instituto muy visitado por los ayos que desde Persia y la India iban a Egipto y donde existía una magnífica biblioteca de obras ocultas indas muchas de ellas de las regiones más allá de Limbaraya desde este lugar de místico saber pasó más tarde a Egipto había sido plenamente instruido en las doctrinas secretas que constituían entre los escenios la verdadera fuente de la vida y en Egipto fue iniciado como discípulo de esta sublime logia de donde salen los fundadores de todas las grandes religiones pues Egipto ha seguido siendo uno de los grandes centros que hay en el mundo para para la guarda de los misterios verdaderos de los cuales solo son débiles y lejanos reflejos todos los misterios semi públicos así que los misterios históricamente calificados de Egipto de egipcios eran sombras de los asuntos de que realmente se trataba entre comillas en la montaña y allí fue consagrado el joven hebreo de un modo solemne que le preparó para el sacerdocio regio a que llegó más tarde era pues su pureza tan sobreimana y tan grande su devoción que en su edad viril llena de gracia aventajaba en mucho a los heberos y a algún tanto fanáticos acetas con quienes se había derramado entre los adustos judíos que le rodeaban la fraganza de una sabiduría suave y tierna como el rosalque plantado de modos extraños en un desierto esparciera sus perfumes sobre la esteril llanura la majestuosa gracia y hermosura de su nítida pureza formaba el entorno suyo radiante oreola y sus cortas palabras dulces y amorosas despertaban aún en los más duros temporal gentileza y en los más rígidos pasajera ternura así vivió 29 años de vida mortal creciendo de gracia en gracia con pureza y devoción sobrehumanas estaba en condiciones de servir de templo a un poder más elevado para ser la morada de una presencia poderosa había sonado la hora de que se realizase una de las manifestaciones divinas que de tiempo en tiempo vienen en auxilio de la humanidad cuando para aprender la evolución espiritual se necesita un nuevo impulso cuando la aurora de una nueva civilización va a desmontar estaba entonces al mando occidental en la matriz del tiempo a punto de nacer estaba la super raza teutónica dispuesta a empuñar el cetro que caía de las manos trémulos de Roma pero antes que emprendiese su jornada debería aparecer un salvador del mundo y colocarse junto a la cuna del Hércules niño y tembloroso y bendecirlo así que un poderoso hijo de Dios entre comillas debía encarnar en la tierra un instructor supremo lleno de gracia y de verdad que poseía la sabiduría divina en su más plena medida y que era en realidad el verbo entre comillas encarnado luz y vidas desbordadas fuente positiva de aguas vivas señor de compasión y de sabiduría este era su nombre que desde sus estancias en los lugares ocultos bajó al mundo de los hombres y continuó la señora avisan más necesitaba un tabernáculo terrestre una horna humana el cuerpo de un hombre quien más a propósito para hacer su cuerpo con voluntad y alegría en servicio del uso ante el cual ángeles se humillaban con la más profunda reverencia que este hebreo el más noble y puro entre los efectos entre comillas cuyo cuerpo y alma inmaculado era lo mejor que la humanidad podía ofrecer así pues el hombre Jesús se entregó voluntario al sacrificio entre comillas se 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 ofreció sin mancha el amante señor que tomó para sí aquella forma pura como está en el futuro y vivió en ella tres años de vida mortal en las tradiciones contenidas en los evangelios se encuentra una época señalada por el bautismo de Jesús cuando se vio al espíritu entre comillas que descendió del cielo como paloma y reposó en él y una voz celestial le proclamó al hijo muy amado de quien los hombres debían prestar oído y era él en verdad el hijo amado en quien él tiene su complacencia y desde entonces comenzó Jesús a predicar y fue aquel grande misterio dios se ha manifestado en la carne mas no fue único en ser dios porque no está citado en vuestra ley yo dije dioses sois si dijo dioses a aquellos a quienes fue dada la palabra de dios y la escritura no puede ser quebrantada a mi a quien el padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de dios sois de cierto todos los hombres son dioses por el espíritu que llevan dentro pero no en todos está manifestado el dios supremo como lo estaba en aquel su muy amado hijo así que esta presencia manifestada puede llamarse correctamente el cristo entre comillas ella fue quien vivió y anduvo por las colinas y llanuras de palestina bajo la forma del hombre jesús enseñando curando enfermos reuniendo en torno suyo como discípulos algunas almas más desarrolladas el encanto ordinario de su amor real que rayaba de sí como del sol sus rayos atraía a su lado a los que sufrían a los fatigados a los oprimidos y la magia tierna y penetrante de su gentil sabiduría portaba dulcificaba y ennoblecía aquellas sus vidas que se apiñaban en contacto con la suya enseñaba con parábolas y luminosas imágenes a los ignorantes multitudes que alrededor de él se apiñaban y haciendo uso de las facultades del espíritu de libertad sanaba muchos enfermos con la palabra y el tacto multiplicando las energías magnéticas de su cuerpo pero con la fuerza impulsiva de su vida interna rechazaron a sus hermanos senios entre los cuales el trabajo en principio porque comunicaba a las gentes la sabiduría espiritual en la historia de la adaptación están sintetizados los argumentos empleados en contra de su vida dedicada a una obra de amor la sabiduría que ellos guardaban con orgullo como su secreto tesoro y porque su amor y porque su amor era anchísimo dirigido siempre al yo divino presente así en los elevados como en los humildes atraía dentro de su esfera a los degradados y a los proscritos por esto vio muy pronto como se condenaban sobre su cabeza las negras nubes de la sospecha y el odio los instructores y gobernantes de su nación vinieron a mirarle con celos y rabia su espiritualidad la constante censura de su materialismo su poder su continua aunque muda prueba de su impotencia tres años habían transcurrido apenas de su bautismo cuando estalló la tempestad que venía formándose y el cuerpo humano de Jesús sufrió castigo por llevar en sí la gloriosa presencia de un instructor sobre humano así que el pequeño círculo de discípulos escogidos que habían elegido como guardianes de su fe y de su enseñanza fue privado de la presencia física de su maestro antes que le fuese dado a hacerse sus instrucciones pero eran ellos almas avanzadas de elevado tipo aparejados para el aprendizaje de la sabiduría y actos para transmitirla a hombres de menores vuelos entre todos el más abierto a la enseñanza fue aquel discípulo de Jesús amaba entre comillas joven entusiasta ferviente profundamente votó su maestro y copartícipe de su espíritu de amor amplísimo en la centuria que siguió a la desaparición de Cristo del mundo físico fue el representante de la devoción mística que va a tras el éxtasis tras la visión divina tras la unión de con lo supremo mientras que el último gran apóstol San Pablo representó el aspecto de la sabiduría de los misterios así que el maestro no olvidó la promesa que le hizo de venir a ellos después de que el mando hubiese dejado de verle y por más de 50 años les estuvo visitando con su cuerpo sutil espiritual prosiguiendo las enseñanzas que había comenzado cuando ellos vivían y adoctrinándolos en el conocimiento de las verdades ocultas ellos vivieron bastante tiempo reunidos en un lugar apartado en los comunidades de Judea sin llamar la atención entre las muchas comunidades aparentemente similares de aquel entonces estudiaban las profundas verdades que les enseñaba y adquirían entre comillas los dos del Espíritu Santo estas instrucciones íntimas comenzadas en su vida física y continuadas después de abandonar el cuerpo constituyeron el fundamento de los entre comillas misterios de Jesús que hemos visto en la historia de la iglesia primitiva y que formaron su vida interna núcleo a que fueron adhiriendo los materiales heterogéneos que al cabo formaron al cristalismo eclástico en su notable fragmento llamado pistosofía figura un documento del mayor interés el cual se refiere a la enseñanza oculta y está escrito por el famoso Valentino en el se dice que la atención de sus discípulos llegaron en los once años que siguieron a su muerte tan solo a las regiones de los primeros estatutos a los primeros misterios dentro del velo entonces no habían aprendido la distribución de las órdenes angélicas de la cual hablaba en parte Ignacio después Jesús estando en la montaña entre comillas con sus discípulos que recibieron su vestido la mística el conocimiento de todas las regiones y las palabras de poder para entrar en ellas les enseñó más aún prometiéndole lo siguiente yo os perfeccionaré en toda la perfección de los misterios del interior a los misterios del exterior yo os colmaré el espíritu de suerte que seáis llamados espirituales perfectos en todas las perfecciones y los instruyó acerca de lo que era la sabiduría de su caída en la materia en su intento de elevarse a lo más alto de sus clamores y a la luz en quien había puesto su leñanza y del envío de Jesús para redimirla del caos y de su coloración con la luz de aquel de su liberación de la servidumbre y aún siguió más adelante hablándoles del más elevado misterio el inefable el más sencillo y claro de todos aunque el más alto el que debía ser conocido de aquel que renunciase al mundo de un modo completo por este conocimiento los hombres se convertían en cristos pues tales hombres son yo mismo y yo soy esos hombres pues Cristo en ese misterio más elevado conocimiento de que los hombres son transformados en pura luz y llevados dentro de la luz y celebró para ellos la gran ceremonia de la iniciación el bautismo que conduce a la región de la verdad y a la región de la luz y le van a celebrarlo para otros que fuesen dignos pero entre comillas pero ocultar este misterio no lo comuniques a todos sino aquellos solamente que hagan todas las cosas que os he enseñado en mis prescripciones después de esto los apóstoles asistidos por preto salieron a predicar apoyados de su maestro además tanto ellos mismos como sus primitivos compañeros trasladaron de su memoria a la escritura todos los discursos públicos y las palabras que su maestro había oído y de igual modo reuniendo con gran cuidado todas las noticias que pudieron recoger los pusieron por escrito y los hicieron circular entre los que iban adhiriendo a su pequeña comodidad formaronse varias colecciones escribiendo cada cual lo que recordaba y añadiendo lo más selecto de los relatos de los demás las enseñanzas íntimas dadas por Jesucristo a sus elegidos no se escribieron sino que fueron transmitidas oralmente a los dignos de recibirlas y a los discípulos constituidos en pequeñas comunidades para hacer vida reclada aunque siempre en contacto con el cuerpo natural después el Cristo histórico un ser glorioso que forma parte de la gran jerarquía cuyo cometido es guiar la evolución espiritual de la humanidad el cual ocupó por espacio de tres años enseñando públicamente por toda Judea y Samaria con el vermos llevó a cabo obras ocultas señaladas y reunió en torno suyo una pequeña agrupación de discípulos a quienes comunicó las verdades más profundas de la vida del espíritu y con rara nula singular amor y preciosa sabiduría conquistó los ánimos de las gentes y acabó su carrera terrestre muriendo con blasfemo como tal como tal fue considerado por la honda doctrina de la vida inherente a sí mismo a todos los hombres que predicara así que vino a dar al mundo un nuevo impulso de vida espiritual y resucitar las íntimas enseñanzas inherentes a esta vida y apuntar de nuevo al antiguo estrecho cero a proclamar a la existencia del reino de los cielos de misión que da acceso al conocimiento que es vida eterna y da de entrada en cada reino a unos pocos capaces de ser maestros alrededor de esta figura gloriosa se acumularon los mitos de los que enlazaban con la larga y sus predecesores mitos alegóricos de sus vidas que simbolizaban la obra del logos en el cosmos y la evolución superior del alma individual humana y agrega la señora Bissan mas no se crea que la labor del Cristo en pro de sus seguidores que se limitara con el establecimiento de los misterios ni que se limitara a aparecer en ellos de rara vez aquella poderosa entidad que usó el cuerpo de Jesús como vehículo y cuya solicitud tutelar abarca toda la evolución espiritual de la quinta raza humana dejó a cargo del santo discípulo que le había previsto su cuerpo el cuidar iglesia naciente y Jesús habiendo dado cima a su evolución humana llegó a ser uno de los maestros de sabiduría y habiendo aceptado el encargo especial de la cristiandad procura siempre darla por derecho de rotero y escudarla y protegerla y proveerla de alimento él fue el ilofante de los misterios cristianos el instructor directo de los iniciados ya fue la inspiración que mantuvo viva la Gnosis en la iglesia hasta que la flotante masa de la ignorancia llegó a tener tal magnitud que abandonó la llama aún aventada por su poderoso aliento suya fue la paciente labor que reforzó un alma tras otra para resistir la lobreguez de las tinieblas y alimentar dentro de sí la chispa de la inspiración mística el anhelo en buscar el dios escondido suyo dice la señora Bissam fue el destino imprimir la verdad en todo cerebro preparado para ella de modo que la antorcha del conocimiento pasase de mano en mano a través de los siglos sin que jamás se extinguiese suya era la figura iniesta detrás del tormento y de las llamas que alentaba a sus confesores y a sus mártires y suavizaba sus angustias de su muerte y colmaba de paz corazones dice la señora Bissam suyo el impulso expresado en la voz del trueno de Sabonarola en la sabiduría sosegada de Erasmo en la dura y profunda del teománico Espinosa suya la energía de Roger Bacon de Galileo de Paracel son sus investigaciones de la naturaleza suya la belleza que sedujo Fra Angélico a Rafael y a Leonardo de Vinci que esperó el genio de Miguel Ángel que lo dividió ante los ojos de Murillo que comunicó el poder de elegir las maravillas del Duomo de Milán de San Marcos en Venecia y de la Catedral de Forencia las sonatas de Beethoven los oratorios de Händel las fugas de Bach el austro esplendor de Brahma suya la presencia que animaba a los solidarios místicos a los perseguidos ocultistas a los pacientes investigadores de la verdad así que él fue el que por la persuasión o por la amenaza por la elocuencia de San Francisco o por los arcarmos de Voltaire por la dulce sesión de Tomás de Kempes y por la ruda virilidad de Lutero que trató de instruir y despertar a los hombres de ganarles a la santidad o de fustigarlos si sordos permanecían en el mal así que en tantos siglos ha trabajado y luchado y aún llevando encima por encima peso de las iglesias no ha descuidado jamás ni dejado sin consuelo al alma humana que a él haya acudido ahora pone todo su empeño en convertir en beneficio de la grandad parte de la grande oleada de la sabiduría que se está haciendo fluir para renovar el mundo y busca a las iglesias quien tenga oídos para oír la sabiduría quien responda al llamamiento del mensajero para llevarlo a su regano aquí estoy mirad este es pues un resumen de lo que es la biografía física de Jesucristo